¿Cuál es la peor forma en que has visto a alguien manejar su dinero? Una de mis compañeras de trabajo se compró un coche nuevo, porque, espera, no podía permitirse ponerle neumáticos al que tenía. Creció bastante rico, fue a una escuela privada con muchos otros niños ricos. Conocí a una chica que tenía dos padres ricos que murieron cuando ella era joven. Ella vivía con un tío. Era un desastre de niña, realmente salvaje, siempre la primera en probar todo. A su manera, increíblemente dulce, siempre protegía a los chicos menos populares. De todos modos, cumple 21 años y recibe un enorme fondo fiduciario. Su tío se resiste a recibir el dinero porque sabe que ella se va a volver loca con él. No era por el dinero, él tenía mucho más que ella. Al final él pierde y ella se queda con todo, es el principio del fin para ella. Ella se gasta una gran cantidad de dinero en dos años consumiendo cantidades incalculables de cocaína, bebiendo en exceso, viajando a lugares locos, constantemente rodeada de gente que lo utiliza para obtener dinero para la fiesta. Estamos hablando de millones de dólares. Ni un centavo invertido en ninguna parte. De todos modos, dos años más tarde ella está de vuelta con el tío, sin un centavo a su nombre. Él la ama, así que por supuesto la acoge. Todos los que se aferraron a ella durante los últimos dos años se han ido, todos se ríen de ella a sus espaldas. Unas cuantas sobredosis y el consumo de drogas la dejaron un poco lenta. Intenta ir a la escuela pero no funciona. Su tío le dio un trabajo pero es algo testimonial. Al menos tiene la suerte de que al final alguien la cuide. Mi cuñado compró un BMW usado por 15 mil dólares con una tarjeta de crédito al 26%. Un tipo con el que trabajé siempre se quejaba de que era pobre, aunque más tarde descubrí que esto se debía únicamente a una mala presupuestación y a un gasto impulsivo. Era muy bueno en su trabajo, así que le sugerí que se dedicara a la consultoría de seguridad informática por cuenta propia. Hizo un trabajo para una joyería de alta gama que le pagó unos 2.000 libras por dos días de trabajo. Estaba extasiado porque por fin tenía suficiente dinero para arreglar todos los problemas que había estado posponiendo durante años, como la fuga de aceite de su coche, un nuevo par de zapatos de trabajo y arreglar su caldera. Al final del trabajo, salía de los comercios con el dinero en la mano cuando vio un reloj de alta gama en una vitrina que estaba a 2.000 libras, frente a las 3.500 libras más o menos. Incapaz de dejar pasar una ganga así, devolvió las 2.000 libras y se fue con el reloj. Dos días después se quejaba porque su nevera estaba vacía. Mi respuesta fue, al menos puedes usar el reloj para cronometrar el tiempo que tardas en morir de hambre. Tengo un amigo idiotal que le están embargando algo así como el 30% de su sueldo. ¿Por qué? Porque se olvidó de pagar su préstamo estudiantil. Es una miauda pagando facturas y no es porque no gane dinero para ello, tiene un trabajo decente, simplemente ignora literalmente el correo en papel, y los correos electrónicos que le recuerdan, y eventualmente le exigen que pague cosas como las facturas de las tarjetas de crédito y sus préstamos estudiantiles. Si se molestan leerlos, literalmente le entran por un oído y le salen por el otro, se le escapan de la cabeza. Al cabo de unos meses se acordará, entrará en su cuenta, pagará el total de la factura con los intereses acumulados, y se encogerá de hombros como si fuera algo normal. De alguna manera, se olvidó de pagar sus préstamos estudiantiles durante algo así como un año y se enviaron a cobranzas. Le dije que incluso podría establecer pagos automáticos para esa miauda, y está de acuerdo en que es una buena idea. Y luego nunca lo hace. Me ofrecía establecerlo por él y siempre es más tarde. Una amiga recibió 150 mil en seguro de vida por la muerte de su madre. Se fue en un año. Ella pagó una fianza de 20k para su novio, al final de ese año, él también se había ido. Ella trabaja en KFC ahora. Bueno, el contador de la pequeña empresa en la que trabajo hace un montón de cosas divertidas con el dinero. Tiene un coche perfectamente bueno y pagado, pero era demasiado viejo para conducir para Uber, para ganar dinero extra, así que consiguió un contrato de arrendamiento de un coche nuevo a través de Uber. Al cabo de un mes se dio cuenta de que no ganaba suficiente dinero extra con Uber como para pagar el alquiler, y sus desplazamientos eran demasiado largos como para conducir el coche de Uber al trabajo y viceversa, porque limitan los kilómetros. Después de salirse de su contrato de alquiler de Uber, decidió que necesitaba una nueva Harley que no tenía ni idea de cómo conducir. Esto fue hace más de un año. La ha conducido exactamente una vez por su barrio. Ella estará pagando por esta motocicleta durante otros cuatro años por lo menos. Pidió una segunda hipoteca sobre su casa para arreglarla y prepararla para venderla. Está tan contenta con la remodelación que se queda rego la casa. Es madre soltera por partida doble, y siempre nos cuenta como un buen hombre de su iglesia le pagó el viaje escolar a su hija o lo que sea. Es la persona más tonta que he conocido, y siempre me asusta un poco que maneje nuestro dinero. Mi compañera de trabajo nunca tiene dinero para pagar las facturas importantes, pero se va de compras por 300 dólares el fin de semana. Un amigo universitario se graduó con más de 100 mil dólares en préstamos estudiantiles privados. El banco le ofreció un crédito de 5 mil dólares para los préstamos como regalo de graduación, o 1.500 dólares en efectivo. Tomaron los 1.500 dólares y los usaron como pago inicial de un coche nuevo. Fui a la universidad comunitaria mi primer año. Conocí a un tipo que provenía de una familia de muy bajos ingresos y recibió grandes cantidades de préstamos estudiantiles. Se lo gastó todo en un coche usado, ruedas y un sistema de sonido. Intenté decirle que era un préstamo y no una beca. No estuvo de acuerdo. Perdí el contacto con él uno o dos años después, pero tiene que estar hundido en deudas. Divorcio. Mientras crecía, éramos buenos amigos de una familia que se había hecho grande con la compra barra venta de piezas de avión antes de la era de internet. La pareja pasó por un desagradable divorcio que se prolongó durante seis años. La esposa estaba convencida al 100%, a través de sus abogados de mieuda, de que su marido había canalizado dinero en cuentas secretas. No lo hizo, y no estaba contenta con su oferta inicial, la mansión, la mitad de los multimillones, y 5.000 al mes solo para la manutención de los hijos. El proceso judicial se prolongó durante años y, al final, ambos se quedaron prácticamente sin nada debido a las tasas judiciales y los honorarios de los abogados. El negocio de él fracasó debido a la inestabilidad de los viajes aéreos tras el 11-S. Si ella hubiera dividido las cosas, y tomado eso con la mansión y los otros pagos, habría obtenido 4,12 millones del divorcio, sin haber trabajado un día en su vida. Una de mis antiguas amigas vivía de cheque en cheque, menos que eso algunos meses. Ella desayunaba comida del trabajo, que era uno de esos lugares de helados. Cuando le pregunté sobre sus finanzas para ver dónde podía recortar, mencionó que fumaba hierba recreativa todos los días, varias veces al día, pero dijo, es solo un hobby que podría dejar en cualquier momento. Sin embargo, se negó a dejarlo cuando le dije que era una posible vía para reducirlo si quería pagar cómodamente sus facturas. Era un poco cansado escuchar que no tenía dinero para comida constantemente. La hierba no es adictiva, simplemente me gusta demasiado colocarme como para dejarlo, vale. La gente tiende a olvidar que, aunque hay relativamente pocos síntomas de abstinencia física con la hierba, la adicción psicológica es algo muy real. La gente con sobrepeso lo hace con la comida todo el tiempo. Puedo dejar de comer cuando quiera. Conozco a alguien que se niegue a trabajar en un empleo normal, vive de las mujeres de su vida, no tiene ni un centavo a sus 52 años, y se queja constantemente de cómo todo está mañado para evitar que tenga éxito. Le di a mi hermano un plan paso a paso para que cubriera su alquiler, mantuviera su trabajo, llenara su coche y me pagara en el plazo de una semana. Tenía poco dinero, lo encontré en Nike con una gran bolsa dos horas después. Eso debe haber dolido. Tengo un amigo que tiene 40 años, es soltero, vive solo y compra hierba como prioridad sobre algunas de sus facturas. Cada de dos a tres meses me llama para pedirme una fianza. También está en la seguridad social y vive en un apartamento subvencionado, paga 120 dólares de alquiler. Es muy frustrante recibir esas llamadas de ayuda. Solía trabajar en un banco ofreciendo asesoramiento sobre inversiones y préstamos. Préstamos para coches, hipotecas, ahorros para la jubilación, ese tipo de cosas. Tenía un cliente que era un abogado de éxito, y su padre era un abogado de éxito. Se casó con una abogada de éxito. Ganaban mucho dinero, fácilmente más del millón cada uno, es decir, dos millones al año de ingresos brutos por hogar. Cada semana les quedaba cero dinero. Intente ayudarles estableciendo una contribución automática a una cuenta de ahorros. Si no lo ven, quizá no lo gasten. No, lo gastaron. Cada semana me llamaban para transferir el dinero de los ahorros a su cuenta corriente. Así que me senté con ellos y revisé su presupuesto. No tenían uno. No tenían ni idea de lo que costaban las cosas. No sabían cuánto ganaban ni cuánto gastaban. Compraron impulsivamente y de forma imprudente. El Dodge Viper era algo grande en ese momento, así que salió y compró uno y lo financió. No tenía espacio para él, así que alquiló un espacio para guardarlo. Nunca lo condujo. Lo hizo personalizar con costosas cosas del mercado de accesorios. Era una obra de arte. No sé si alguna vez lo condujo. No tenía interés en mostrarlo ni nada. Era un pozo de dinero. Nunca se había cortado las uñas de los dedos de las manos o de los pies. Toda su vida se había limitado a ir a una manípedis semanal. Más frecuentemente si se astillaba una uña o algo así. Iba de compras, mucho. Siempre tenía un aspecto increíble. Eran personas muy inteligentes, pero habían crecido con el dinero y no tenían ningún concepto de él, como si siempre estuviera ahí. Intenté ayudarles a hacer un presupuesto, pero eso significaba decidir prescindir de algo o retrasar una compra y ellos nunca lo habían hecho. Así que, ¿por qué empezar ahora? Dejé el banco y seguían yendo semana a semana. Son personas maravillosas, pero no tienen ni idea de dinero. Tengo una colega de unos 50 años que está divorciada y no tiene hijos. Es la única que se mantiene económicamente, es decir, no tiene padres ni hermanos a los que recurrir. Vive sola en un apartamento. Recientemente ha pedido su segundo préstamo de consolidación de deudas. En cuanto las tarjetas de crédito se agotan, pide un préstamo, paga las tarjetas y las vuelve a llenar. Lo sentiría por ellas y los cargos fueran para gastos generales de la vida, pero no lo son. Son para mechas en el pelo, manicuras, viajes al Caribe con el novio de turno, esas bonitas sandalias que se pone dos veces antes de sustituirlas por otras más bonitas. Todo de alta gama, maquillaje, perfumes, ropa, de vez en cuando, se lamenta de sus préstamos de 40 mil dólares, y del hecho de que está literalmente a dos sueldos de quedarse sin casa, y yo le señalo con delicadeza que menos viajes a los salones de belleza, y a las islas podrían ponerla en una mejor posición financiera. Trabajo duro y me merezco cosas bonitas. Me merezco vacaciones. Me merezco sentirme bien y tener buen aspecto. No me digas cómo gastar mi dinero, lo dice una mujer que tiene que pagar su comida con una tarjeta de crédito el día antes de la paga porque tiene un descubierto en su cuenta corriente. La he visto hacer esto, y me ha explicado por qué lo hacía. Ella se niega a creer que ella es la causa de sus propias dificultades financieras. Yo también trabajé con alguien así. Se acercaba a los 60 años, y a la edad de jubilación, y todavía no era dueña de su propia casa, sino que alquilaba. En lugar de ahorrar su nada despreciable sueldo de los últimos años para comprar una casa, optó por comprarse un Mercedes descapotable con la excusa de que nunca podré volver a tener algo así. Solo es una puntualización, pero no deberíamos dar por sentado que tener una casa es una buena decisión financiera para todo el mundo. Ahora bien, parece que, en general, está tomando malas decisiones financieras, pero la decisión de alquilar en lugar de comprar no es necesariamente una mala decisión. Un amigo de 37 años que nunca ha trabajado en ningún empleo que pague por encima del salario mínimo de 2 toneladas de dinero de su padre. A pesar de no tener absolutamente ninguna experiencia en ninguno de esos puestos o incluso cómo dirigir barra a gestionar un negocio, de repente abrió un restaurante que fue un desastre desde el primer día y cerró poco después. Decidió meterse en el negocio de la fotografía. Tiró toneladas de dinero en todo un equipo súper lujoso del que no tenía ni idea de para qué servió o cómo se usaba. Nunca ganó un céntimo. Intentó iniciar un negocio de DJ. Nada que hacer. Desapareció de la faz de la tierra justo después. De vez en cuando mi padrastro calcula cuánto dinero podría ahorrarse y dejar de beber, entonces decide dejarlo y empieza a gastar como si tuviera ese dinero, en realidad no lo deja. ¿Conoces a alguien que maneje así de mal el dinero? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. Gracias. Gracias.